¡Hola, Maru! ¿Cómo andan? Bien, ¿cómo estás, Maru? Bienvenida a Mendoza. Cocinando acá en el Cádiz con un equipo de lujo, así que... Pero te veo. ¡Feliz! Me encanta. Con las manos en la masa te encontramos. Maru, llegaste hace unos días. Primero, gracias por recibirnos. Sabemos que estás muy atareada. Pero quiero que nos cuentes de esta tarde de té que se va a desarrollar esta tarde en Parcaya Mendoza en beneficio de Conin. Sí, estoy acá. Yo soy de la María de Conin ya hace bastantes años. Y lo estamos ayudando a Abel a que pueda terminar el hospital. Así que hoy hacemos un té a beneficio de Conin. Y bueno, estamos súper entusiasmados y contentos de poder realizar esto. Y de poder estar acá en Mendoza con toda esta gente divina y ayudar a Abel. Me encanta. ¿Cómo es tu vínculo con Abel? Porque sabemos que colaboras y trabajas hace varios años con él. Sí, sí, siempre. Siempre vengo. La verdad que tengo un afecto muy especial. Es una persona a cual ha tenido mucho y quiero que pueda cumplir todos sus sueños. Y sobre todo también este hospital, que es por el futuro del país, ¿no? Por la democracia infantil, que es algo tan importante para este país. Seguro. Maru, y te vemos ahí en pleno desarrollo de la cocina. ¿Con qué se va a encontrar esta gente, la gente, esta tarde? Hoy tenemos un té a beneficio con un menú súper rico. Bueno, yo acá estoy haciendo unas viosh con sarmuchitos. Los chicos están haciendo pie, marquís, una carrot cake. Y bueno, la verdad que un clima re lindo de trabajo. Y estamos acá trabajando súper contenta porque me encontré con que, nada, me ayudaron un montón. Así que fue un placer estar acá en el Jair. Súper agradecida del equipo y de todo lo que armaron. Mientras yo llegaba, salí, puse bingo. Así que, bien. No, aparte me imagino que suma mucho ese contacto y ese vínculo por ahí con personal gastronómico de distintos puntos. Esta vez de Mendoza, sumas, enriquecen entre ustedes. Sí, totalmente, totalmente. La verdad que me da muchas ganas de poner un Maru Botana en Mendoza. Pero, ¡eh, ojo! Es buenísimo. Maru, y contanos cómo estás muy vinculada al tema de la nutrición a través de Abel. ¿Cómo ves la situación en general desde tu ojo crítico a través de la gastronomía? ¿Crees que nos falta mucho, que de a poco se va aprendiendo? Cada vez sabemos que la pobreza aumenta, lamentablemente, en Argentina. ¿Cómo ves la situación? Bueno, creo que lo importante en esto es no bajar los brazos y ir al día a día. Y, bueno, pensando que en algún momento esto va a pasar. Y tratar de buscar recursos, ¿no? Y alternativas. Yo, la verdad que estoy en Buenos Aires a full de primer momento. Y bien, porque, bueno, siento que también la gente busca en la cocina, en la comida, un mimo, ¿no? Hoy los gastronómicos, sobre todo en Buenos Aires, están súper mal porque cierran temprano. Y, bueno, hay mucha gente que no lo puede sostener. Pero, bueno, tratamos de buscar alternativas entre todos los compañeros de gastronomía, con delibris, cosas distintas para poder aprovechar el día, sobre todo, ¿no? En Buenos Aires pasa que la gente sale mucho de día, como aprovechar hasta la hora que se tiene que guardar, que son las ocho de la noche. Sí. Y, bueno, por lo menos poder subsistir, adaptarse a las cosas que están pasando. La verdad que es una mezcla enorme entre el equilibrio de todo, ¿no? De la salud, de la educación, de la economía. Y, bueno, cada uno quiere tirar para su lado, porque hay que buscar un equilibrio para que en este momento tan difícil del país estemos más unidos que nunca y no nos separamos. Totalmente, Maru. Es así como decías. Y ojalá, seguramente vamos a salir adelante. Los argentinos tenemos eso de remadores y vamos seguramente poder superar esta situación del COVID y cualquier complejidad que se nos presente. La gente que quiera sumarse esta tarde, es a las 17 horas en Park Hyatt, todavía están a tiempo y se pueden acercar a comprar las entradas. ¿Cómo podemos hacer? Exactamente. Se pueden acercar a Porconino o por el kayak. Se comunican y se vienen para acá y, bueno, le vamos a pasar con todo el protocolo que hay que tener una tarde re linda. Seguro. Seguro. Es importante destacar que es a beneficio de Conin y que ayuda muchísimo a muchos chicos y tiene un fin súper solidario. Sí, también la gente que tenga que hacer alguna relación también lo puede hacer. Así que siempre estamos dispuestos, nada, yo por mi parte, a estar acá o para ustedes y que me ayuden a poder cumplir el sueño de Abel y este futuro del país, ¿no? de los chicos que es tan importante. Seguro. Maru, simplemente sé que estás muy atareada. Quiero agradecerte por el espacio, por el tiempo que nos brindaste para esta entrevista. Todo el éxito esta tarde. Sabemos que va a salir excelente porque viene de tus manos y de Abel y esperemos que se puedan recaudar muchos fondos para ayudar a Conin. Muchísimas gracias por tu tiempo y todo el éxito esta tarde. Gracias a ustedes. Te mando un beso enorme a todos, Mendoza. Gracias, Maru. Gracias.